Muy buenas tardes, mi nombre es Magdalena González Cardales, soy candidata al Senado por el partido de la U. En el tarjetón del Senado me consigue con el número 24. Bueno Magdalena, ¿por qué aspirar al Senado de la República? Usted que es una luchadora de las barriadas cartageneras con un hijo en situación de discapacidad desde hace 30 años. Bueno, lo que me llevó a mí a luchar, a aspirar al Senado para luchar por esas causas nobles, mi inspiración fue mi proyecto de vida, o mi historia de vida como tal, perdón, mi historia de vida como tal. Ya que tengo un hijo con discapacidades hace 30 años y viendo la problemática que se presenta para que los padres que cuidan a esas personas puedan acceder a estudios o puedan salir a laborar fuera de sus casas, quiero llegar para mejorar la situación de esas personas cuidadoras. Bueno, en este momento de crisis institucional, de crisis política en el país, en donde el descrédito de la clase política es mayúsculo, ¿qué propones? Bueno, lo que propongo yo es que le den oportunidades a conocer a nuevos líderes, a esos líderes que tenemos la verdadera voluntad de llevar buenas propuestas para buscar el beneficio de aquellas personas que, aunque no han sido silenciadas sus voces, pues no son escuchadas. Yo propongo una política donde dejemos a un lado el odio, el rencor y el resentimiento y entre todos pongamos nuestra mejor voluntad para sacar el país adelante. Una de mis propuestas de campaña radica en que los padres cuidadores, donde estoy enmarcada y estoy como que más metida de lleno en esa situación, es que se reconozca la actividad del padre cuidador o de cualquier cuidador, no necesariamente tienen que ser los padres, porque cualquier persona puede tener dentro de su núcleo familiar y tener a cargo a una persona con discapacidad. Puede ser un abuelo, un tío, la tía, un hermano, cualquier persona. Crear un banco de oportunidades financieras donde estas personas, estas familias puedan tener acceso a microcréditos con el fin de que produzcan dentro de sus hogares, creen proyectos de emprendimiento y que el Estado les garantice una ayuda periódica. Bueno, usted que durante mucho tiempo, según nos cuenta, se ha dedicado a la actividad de la venta del chance, como chancera, ¿qué propone para este sector? Para el sector chancero, durante 22 años vendí chance. Cuando comencé a vender chance, ganábamos un 40% y un 30%. Posteriormente, cuando llegó una empresa aquí que controló el chance, nos bajaron a un 24%, me parece que era algo justo, y el 4% nos lo guardaban y nos lo daban semestralmente, como especie de una prima semestral. Hoy en día los vendedores de chance lo que se ganan, si no estoy mal, es un 11-12%, donde si venden 100.000 pesos, se ganan 12.000. A veces tienen que transportarse de un lugar a otro para poder cumplir con esa labor. Y pues mi proyecto está radicado, propongo, de que también se reconozca este oficio y que a su vez tengan estas personas las garantías de ley que esto conlleva. Quiere decir que de la mano con los que tienen el control del chance o aquellas empresas que vayan a tener el control del chance, tengan una responsabilidad civil con estas personas, ya que hoy en día es un sector que está totalmente olvidado. ¿Un mensaje final? Pues el mensaje final es que este 13 de marzo apoyen una persona que viene de abajo, una persona que fue criada por una madre que vendió fritos, que lavaba en casas de familia, una persona que conoce las verdaderas problemáticas sociales y que le duelen esas problemáticas sociales. Este 13 de marzo, apóyenme, rompamos ese estigma de que pobre no apoya a pobre. Quiero que me apoyen marcando U24 al Senado. Muchas gracias.